Gira y gana, gira y gana. Usa la app, gira y gana, señoras y señores. Llevo el momento de entregar otro premio. Así que arrancamos con esta increíble promoción de Banco Azteca. Usa la app, gira y gana. ¿Quieres saber cómo participar? Les cuento ahora. Escanea el código QR que ves en pantalla y ve a la página web donde tendrás mucha información. Y también, pues cada día acá en Café AM a las 10 de la mañana haremos la llamada a un cliente de Banco Azteca que usa su app para qué, escuche bien, para pagar su crédito, para cobrar sus remesas, para comprar paquetes o pagar sus servicios, para hacer transferencias y muchas operaciones más que uno puede hacer, por supuesto, con la facilidad de tener la app de Banco Azteca en nuestro celular. Y es que, uy, sí, uno cómo ahorra tiempo, dinero, teniendo a Banco Azteca en el celular. Dígame si no. Así que vamos a hacer la llamada correspondiente de esta mañana, de esta promoción. El sorteo ya se hizo previamente en presencia de Gobernación Departamental. Y la ganadora y clienta de Banco Azteca a quien estamos llamando ahora es Leslie Daniela Escobar Rueda. Escobar Rueda. Así que, escuchemos la llamada. Contésta, no, Leslie, por favor, para que te lleves este Smart TV celular. Hola, plancha. Hola, hola. Buenos días. Hola. Leslie, ¿me escuchas? Sí, me escucho. Hola, Leslie, buenos días. Felicidades. Bienvenida a Café AM. Usted ya es una ganadora por usar la app de Banco Azteca. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué departamento está? ¿Cómo? ¿Dónde te encuentras? ¿De qué departamento eres, Leslie? De Barberena Santa Rosa. De Barberena Santa Rosa. Arriba Santa Rosa, señoras y señores. Buenos, Leslie. Acá está la ruleta para girarla en este momento. Así que usted puede ganar un televisor, un celular o una plancha. Así que, esté atenta, por favor. Le deseo la mejor de las suertes. Así que voy a girar la ruleta en este momento. En un, dos, tres. Usa la app de Banco Azteca. Gira y gana. Ahí está girando la ruleta. ¿Qué va a ganar? Leslie, Leslie, Leslie. Se lleva una plancha de vapor, señoras y señores. Hasta Barberena Santa Rosa se va esta plancha. Así que, Leslie, el equipo de Banco Azteca se estará comunicando con usted para agendar la entrega de su premio. ¿Cómo se siente? Sí, yo me siento muchísimo. Sí, yo me siento que puedo participar de esta experiencia. Muy bien. Así que ya tiene su plancha para que pueda ahí poner bien linda la ropa, vea usted. Así que mañana nos vemos de nuevo para girar la ruleta y darle la suerte a otro cliente de Banco Azteca que por usar la app gira y gana, señores. Y ahora sí, continuamos con mucho más acá en Café AM. Usa la app, gira y gana. Usa la app, gira y gana. Y no nos vemos. Y bueno, no. I'm a liar. Y bueno, no.